La delegación de la aerolínea se reunió con el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tucumán, Carlos Dubois, y mantuvo encuentros con empresas de abastecimiento de combustible, de asistencia de aviones en tierra y de provisión de alimentos y bebidas, según indicó la compañía estatal que gestiona la terminal panameña. Air China reiteró que instaurará sus oficinas regionales en Panamá e iniciarán con los procesos de contratación de personal, lo que supone la generación de más empleos para panameños por parte de una de las principales aerolíneas de Asia. Los vuelos unirán dos veces por semana las dos capitales, Pekín y Panamá, con una parada técnica en Houston, en el sur de Estados Unidos, y tendrá una duración aproximada de 16 horas y 30 minutos. La aerolínea asiática usará para esta conexión directa aviones del tipo Boeing 777-300, con capacidad para transportar hasta 380 pasajeros. La conexión fue anunciada durante la visita a China del presidente panameño Juan Carlos Varela, quien suscribió con su homólogo chino Xi Jinping un total de 19 acuerdos de cooperación, entre ellos uno sobre transporte aéreo civil. Panamá decidió el 13 de junio romper relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocer el principio de una sola China, convirtiéndose así en el segundo país en la región después de Costa Rica en establecer relaciones diplomáticas con China. El gobierno panameño espera que el país canaleo se convierta en el principal nodo aéreo para China de Latinoamérica, ya que Tucumán recibe 5.900 vuelos semanales y conecta 85 ciudades en una treintena de países de América y Europa. China además es actualmente el segundo usuario más importante de la ruta interoceánica detrás de Estados Unidos y el primer proveedor de la zona libre de Colón, ubicado en el Caribe panameño.